Salte mi tío, te voy a ir del server, salte, salte Salte o te cerramos el server, te cerramos el server ¿Cómo que me cerramos el server? Te sacamos del fandom, te sacamos del fandom Pero si tú no eres del fandom Él es del fandom Falta André, falta André André mueve el culo André entra Pídeme perdón, pídeme perdón Si, si ya te dije que de verdad wey Ay ya no seas llorica Por eso no Ey, 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 ey ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ey, 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 lo que está pegando en español ¿Ustedes quién creen que es más probable que se convierta en presidente del grupo de huevones de Whatsapp? Yo, yo Ah no, pero del grupo de huevones de Whatsapp Sí, porque ahora por razones legales ya no puedo decir del grupo de huevones Tengo que decir del grupo de huevones de Whatsapp Reclaro, sí, hay que decir grupo de huevones de Whatsapp Ah, ok Y no dicen y, y tal Pero André no está allí Por eso sí Pero por eso De verdad la víctima Ya, hablemos de otra cosa Pero otra vez le tira a André, eh, es increíble Ya va todo, o sea Ese tema es muy sensible para mí, por favor, ya dejen de hacer eso Pero, o sea, te podemos añadir nomás que la única razón por la que no estás es porque no estabas en el viaje, pero no porque no seas parte de los huevones Acá viene tema mierda, acá viene tema mierda A ver, píselo, píselo Pues míngan por acá Yo te entiendo André, a mí también me excluían Vengan por la ventilación, oh, acá atrás ¿Qué? 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 WTF Ah, WTF hermano, está bien alterado, eh